Lo que vamos a hacer en este video es exactamente el mismo ejercicio que hicimos antes, que lo coloco aquí rapidito, fue para probar que todo funcionara ok, ya que aquí no me daba, bueno, ningún mensaje, entonces me pareció importante cerrar esto de la manera correcta, pero voy a querer hacer esto desde cero a cero, así que si entendiste el ejercicio de la clase anterior, perfectamente puedes brincarte este video, ya que otra vez no vamos a variar mucho, simplemente ve los últimos segundos del mismo. Bueno, aclarado eso, vamos allá. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer al trabajar con alpin? Como te comentaba, todo comienza con un x, aquí en vez de colocar el v de view, siempre vamos a colocar un x, bueno, no del pin, pero bueno, así funciona la sintaxis, un x y un guión, y aquí sería la directiva que quieras emplear, en este caso es el de data, que como te comentaba, nos permite definir un bloque de data, en este caso se define mediante un objeto, un objeto de javascript, tal cual puedes ver. Aquí definimos variables, entonces, en este caso una llamada open, por ejemplo, y aquí le colocas un valor, bueno, eso depende de lo que quieras hacer, puede ser un número, puede ser un string, puede ser un array, etcétera, en este caso me interesa que sea un booleano, para el propósito del componente que vamos a hacer, que sería ocultar o mostrar algo bajo demanda. Entonces, es lo que estoy colocando acá. Bueno, finalmente aquí no estamos haciendo mucho, por aquí sería la parte ya del, como quien dice el componente en sí, que es lo que vas a hacer aquí, mostrar, ocultar, lo que sea. Entonces, aquí es donde entra también el cliente, ya que en la mayoría de los casos los componentes son para que el usuario interactúe con él, por lo tanto, tenemos varias formas, como puedes ver en la documentación oficial, pero el archiconocido clit no puede faltar, que es cuando le pegamos su clit a algo, entonces, por aquí, hacemos algo. ¿Por qué aquí colocamos un arroba y no colocamos una sintaxis como esta? Bueno, porque esto es un blog, esto es una directiva y esto viene siendo un evento, esta es la diferencia fundamental. Al igual que ocurre en vídeo y similares. Otra vez, esto es un evento. Entiéndase que el propósito de un evento es cuando ocurra, valga la redundancia de un evento, un evento clit, un evento en cambio del texto, es decir, que estés escribiendo o dejaste de escribir, etcétera, un evento personalizado, ejecutamos algo. Mientras que esto es una declaración. Es decir, esto se ejecuta en base a lo que decida el cliente, cuando haga algo el cliente, y esto se ejecuta ya de manera automática cuando carga la página. Entonces tenemos ahí una sintaxis un poquito distinta. Por lo demás, aquí esto puede ser un método y demás, pero no vamos a complicarnos, es un ejemplo mínimo. Y en este caso hacemos algo. En este caso, tal cual puedes ver en la documentación oficial, colocamos esto en true, lo que significa que, bueno, ya cambió de valor. Aquí coloco cualquier cosa, clit. Y finalmente, ¿qué hacemos con ese, con esta variable? Entonces, en este caso es mostrar un contenido, colocamos un span, y aquí colocamos el contenido que queremos mostrar, colocamos content. Entonces, ¿cómo utilizamos la variable arriba? Hay muchas formas, pero usualmente se emplea en base a condiciones o condicionales. Entonces, aquí en el pin tenemos dos, al igual que ocurre con view. El show, que como te indicaba antes, renderiza este elemento HTML, pero lo oculta mediante un display node, y el if, que simplemente no lo renderiza. Entonces, vamos a ir primero con el iq show. Y no completa. Y aquí simplemente colocamos la expresión. Al igual que ocurre con los condicionales, que como esto es un booleano directamente, no hace falta indicar que esto es igual o igual a true, aunque lo puedes dejar si quieres, pero ya eso se encuentra, como quien dice, predefinido por defecto. Y aquí lo tenemos. Fíjate que cuando cargas la página, como está cargando el pin, lo está trayendo, como quien dice, de internet, tiene que hacer la consulta. Obviamente, si tú no cargas esto, esto de abajo es simplemente atributos personalizados. Que no estás haciendo nada. Entonces, se cargaría de esta forma. Mientras que cuando ya estás cargando el pin, significa que ya el pin va a empezar a buscar, como quien dice, va a trackear el código que estemos colocando. Y por lo tanto va a ver que, ah mira, esto es al pin, entonces vamos a procesarlo como tal, en base a las reglas del framework, y en base a lo que esto estoy explicando, el evento y todo lo demás. Ya que esto otra vez, como quien dice, es javascript personalizado, por así decirlo, personalizado por al pin. Entonces, es por eso que ves aquí que al principio carga rapidito. Si lo tuvieras en local, sería inmediato. Entonces, por lo demás, funciona de igual manera. ¿Qué otras cosas podemos hacer aquí? Otro punto importante son los errores. Es decir, aquí obviamente tenemos que seguir una sintaxis que sea válida, al igual que ocurre con javascript. Si aquí, por ejemplo, no sé, colocamos un carácter que obviamente no va. Por aquí nos va a dar unos bonitos errores. Tal cual puedes ver, nos indica más o menos dónde está el mismo. Ahí tú tienes que buscarlo, pero aquí te dice que esta expresión no es válida. No sabe qué hacer con esto, porque esto no es válido, entonces ya lo demás se rompe. Y es lo que te está indicando por acá. Entonces tienes que detectar cuál es el problema. Pero es importante que también entiendas que siempre esto tiene que estar libre de errores, porque si no, no va a funcionar. Tal cual puedes ver, aquí se rompió y no está haciendo nada. Entonces aquí tienes que darte cuenta de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si quito esto. Un poco lo mismo, no es una expresión válida. Esto no se declara así. La expresión de dos puntos es cuando estamos trabajando con los objetos. Entonces tiene que tener ahí sus llaves. Ya una vez la ODE es válida, entonces va a funcionar sin problemas. Por lo demás, lo mismo aquí en el clit. Si aquí colocas algo incorrecto, obviamente no lo va a tomar. Y si aquí colocas una expresión en javascript que no sea válida, por aquí te lo va a indicar. Te va a indicar que no sabe qué es true o debería. Bueno, justamente cuando le pegas un clit. Esto no está definido, no sabe qué es eso. Y obviamente aquí lo mismo. No le puedes colocar un v, aunque me provoque, porque simplemente no lo va a tomar. No sabes qué es esto. Ya eso es un atributo personalizado que no pinta nada para al ping. Y lo mismo aquí. Tiene que ser una expresión completamente válida. Si no, no va a funcionar. Entonces son cositas que tienes que tener pendientes o presentes al momento de trabajar con al ping. Al igual que ocurre con javascript clásico de toda la vida, todo lo que estés colocando tiene que ser completamente válido. Por ejemplo, aquí vamos a hacer el toggle. Voy a colocar que sea el negado de esto. Para cambiar un poquito y ya terminaron. Y puedes ver que lo que hace es el toggle. Entiéndase. Que si esto es true, entonces lo está negando, sería falso. Y si esto es falso, lo está negando, sería true. Entonces es por eso que se presenta de esa forma. Así que pues nada, vamos a dejarlo hasta aquí y seguimos en la siguiente clase. ¡Gracias!